Mi primera invitada en el día de hoy, es una persona a quien quiero mucho, le tengo un cariño inmenso. Primero porque es increíblemente alegre, luego porque es tremendamente profesional. Es venezolana, nos representa fantásticamente en los medios de comunicación en España. Bienvenida, Goyceder Azúa. ¿Cómo estás, Goyceder? ¡Luis, qué maravilla! ¡Ey! ¡Qué pasó, chao! ¿Qué pasó, mi pana? Buenos días, buenos días. Aquí ya estamos levantados desde hace tiempo. Ya llevamos unas cuantas horitas ya aquí, rumbeando sobre todo. Mira, Goyceder, lo primero que te voy a preguntar, porque me imagino que estás preparadísima para esto. ¿Ya pasó el zaperoco con la cuestión del rey emérito Juan Carlos I? ¿Cuál es el estatus allá en España? No, te cuento que comienza, Luis. Y de verdad me uno a toda tu solidaridad al principio del programa con todo lo que ha venido sucediendo en las últimas horas con la explosión del puerto de Beirut. Unas imágenes que, bueno, que no dejan de sorprendernos, que estamos en un momento de pandemia y fíjate lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo se nos paraliza la vida, el corazón, viendo unas imágenes tan fuertes. Y bueno, que desafortunadamente son provocadas por el hombre, ¿no? Independientemente de la ineptitud o no, un almacén con productos explosivos y todo lo que ha cargado. Y bueno, estamos en momentos muy complejos, muy inciertos. Y bueno, se suma esto ahora en España que prácticamente desvanece todo lo que ha venido siendo la pandemia aquí para ocuparse del gran espacio informativo en la prensa, la posición de la Casa Real de España ante lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, que es la marcha, la salida, el abandono del rey de España de su país. El rey emérito, don Juan Carlos, está vinculado a dos investigaciones, son dos causas que tiene abierta. Una por el Tribunal Supremo de Suiza, en que, bueno, hace dos años la Policía Judicial empezó a revisar las cuentas, empezó a revisar actividades bancarias y entre tantos papeles dieron con dos fundaciones que una sí está ligada directamente al rey emérito y la otra a un sobrino. Entonces, ¿qué pasa? También aquí en España está el tema que, bueno, estamos gobernados en un gobierno de coalición, es un escenario inédito en la historia política española. Entonces, bueno, tenemos a la izquierda gobernando, está la monarquía en estos momentos, viviendo tiempos muy tensos, vinculados a casos de corrupción, y te puedes imaginar qué puede estar sucediendo, porque sabemos que izquierda no quiere la monarquía. Entonces está Pablo Iglesias, líder del Partido Podemos, está Pedro Sánchez, presidente de gobierno del Partido Socialista Obrero, también de izquierdas. Entonces, bueno, hay un coqueteo con esta historia que realmente yo creo que va a dar mucha tela, va a estar metida siempre en primera plana, porque es muy grande también lo que está sucediendo. Aquí nos cayó por sorpresa, o sea, de repente aquí estábamos con el coronavirus y todavía lo estamos por la cantidad de rebrotes, y eso lo vamos a hablar en pocos minutos. Y bueno, de repente hay un comunicado oficial. Goy Ceder, Goy Ceder, Goy Ceder, Goy Ceder, ¿por qué hablas sin saber? O sea, ¿por qué no te informas bien? Perdón, 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 no, no, no. Oye, de verdad, de verdad, si vas a inventar, te agradezco. Inventa sobre algo que sepas. No, no, dice... No, está muy bien, qué barbaridad, cómo, cómo... De verdad que, no, es que, bueno, estamos en... Pero claro, ahora te quiero hacer una pregunta, porque yo no lo tengo claro. Esto, cuando el rey dice, no, yo me voy, eso traducido a las democracias que conocemos es, yo me escapo, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Colombia ahora con Álvaro Uribe Vélez, quien, bueno, además sin pruebas se le ha dictaminado esta prisión temporal domiciliaria, etcétera, como sea. Pero en el caso del rey, cuando uno dice, bueno, yo le mandé una carta a mi hijo y ya yo estaba afuera. Yo, yo desde afuera mandé la carta a mi hijo. Entonces todo suena a una fuga. ¿No lo están viendo como una fuga en España? Bueno, fíjate, es que esa posición es interesantísima, Luis, porque, bueno, yo soy prácticamente nueva en este país. Llevo cuatro años, casi cuatro años viviendo. Los cumplo ahora en septiembre. Y, bueno, empiezo a escuchar los programas de radio, me despierto con la voz de todos los locutores de este país y digo, ya va, aquí estoy como un caldo morado, porque todo el mundo está, mira que sí, que él tiene el derecho de irse, tiene el derecho de retirarse para no empañar el reinado del rey Felipe VI. También tiene derecho a salir del Palacio de la Zarzuela y dejar a Doña Sofía, su mujer de toda la vida, dejarla en España. Él se va. Entonces, además, hasta, o sea, yo lo miro como ciudadana y lo miro como periodista. Y me parece interesantísimo lo que sucede, porque a nivel mediático hablan de abandono, fuga, huida, marcha, salida. Entonces todos estos verbos que se le agregan a la historia, obviamente es encenderle fuego, darle más candela a esto. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, o sea, nos cayó como un balde de agua, porque envió el comunicado oficial, dijo, hijo, te dejo el espacio, yo me retiro por respeto. Pero se fue. Y no solo que se fue, sino que la Casa Real Española no ha dado fe de dónde está realmente. Hay un diario, el diario ABC, dice que puede estar en República Dominicana, el diario online, el confidencial, dice que puede estar en Portugal, porque hay conexiones de familiares, amigos, que lo van a recibir. Entonces, bueno, hasta se habló de Nueva Zelanda. Pero no creo que se vaya tan lejos, ¿no? Pero sí, es una situación interesantísima y muy, muy compleja, porque si bien es cierto, al no nacer en un país donde, ¿sabes? No nacer aquí, donde la monarquía en algunas familias está en las venas, y donde, ¿sabes? Lo que diga el rey, quien es el jefe de Estado en España, que está mucho más alto que el presidente de gobierno. Oye, un hombre que fue jefe de Estado por más de 40 años, que fue clave en la transición de la dictadura y la democracia, ahora se va con dos investigaciones abiertas. Hay mucho que pensar. Ahora, ahora, claro, claro, y todo el mundo está hablando del tema del rey, todo el mundo está sorprendido con lo del rey y tal. Esto, oye, menos mal que la gente de La Casa de Papeles estrenó la última temporada unos meses atrás. Total. Porque si no, olvídate, perdieron esos reales, esa producción se perdió. Totalmente, con tanto contenido bueno, ahora nos venimos a empapar con esto. ¡Mi madre! ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, además de hablar contigo en este momento, no, chico. Para, vale, me llegó la patada en la cara. Luis, Luis, mira, este año ha sido súper, obviamente, diferente por los temas de pandemia, pero te lo juro que he estado trabajando muchísimo recientemente porque, bueno, estoy con TVB, TV Venezuela, TV Network. Estoy con ellos como corresponsal en Europa. Y, bueno, ya estoy con ellos desde el año pasado, septiembre, octubre. Y, bueno, con full noticias, full reportajes. Empezamos primero con unos reportajes a la semana. Bueno, además de toda la gira que hicimos con el presidente cargado de Venezuela, Juan Guaidó, aquí en Europa. ¿Qué opinión te mereció esa gira? ¿Conversaste con él? ¿Tuviste la oportunidad? ¿O eso es tan, tan, el torbellino es tan grande que no tienes el chance de tener por lo menos unos 10 minutos para tener una opinión propia? Oye, me parece un buen tipo, me parece una persona que está obstinada y que lo acosa de esta manera, que tiene una responsabilidad sobre sus hombros que es más grande que él. ¿Qué opinión tienes? Mira, te cuento. Fue una experiencia única. O sea, porque, imagínate, yo iba también con ese pensamiento, ¿no? El presidente encargado de Venezuela con Juan Guaidó, que se había ido primero a Colombia, después de Colombia. O sea, estábamos viviendo unos momentos súper tensos a comienzos de año. Esto fue a finales del mes de enero. Y, bueno, se dio de un día para otro. Mira, hoy viene Guaidó. Queremos que hagas la gira completa con él. Y, bueno, nada, empezamos a gestionar. Y, bueno, te cuento. O sea, desde el día uno, fuimos a Londres, estuvimos en Bruselas y, o sea, realmente la gira de Guaidó fue muy interesante. O sea, primero porque es un tipo súper cercano. Independientemente de haber estado con los altos, con las altas autoridades del Reino Unido, de haberse reunido con Boris Johnson, por ejemplo, de estar con el canciller francés, de estar con las máximas autoridades también del Parlamento Europeo. Es un hombre, y más que un, yo digo un hombre, es un muchacho. De verdad, porque, o sea, sin tomarlo a algo negativo, ¿no? Porque es un joven que realmente tiene una fuerza muy grande, tiene empatía, habla con seguridad, tiene datos, se maneja muy bien. Y es una persona creíble, o sea, sin ínfulas, sin el discurso preparado, que sabes que va a responder lo mismo en cada espacio, en cada rueda de prensa. Estuvimos en Suiza, también en Davos, imagínate, en el Foro Económico Mundial, donde lo vi, además de estrechar manos con los grandes líderes de la Unión Europea, de Angela Merkel, y autoridades y presidentes de otros países. Pero, Goyceder, ¿tú lo apoyas incondicionalmente o tienes cuestionamientos para la forma en que ha atendido a la contingencia? Porque hay personas que, oye, que están ya, que le dieron el chance, que están cansadas, hay personas, hay otros que le siguen, hay otros que le adversan. Mira, obviamente estoy hablando cómo fue esa experiencia, él como político en ese momento, ¿sabes? O sea, me pareció muy acertado y muy enérgica esa conexión con los líderes europeos en esa gira. ¿Qué pasa? Se estalló la bomba. O sea, esa burbuja que teníamos en ese momento, esa euforia, esa necesidad de cambio, ese apoyo internacional que recibió de los grandes, o sea, y no solo de políticos, sino también de directores de grandes organismos, o sea, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, era como una energía tan grande de cambio en ese momento que se desinfló, lamentablemente. Lamentablemente, ¿por qué? Porque hoy día lo que estamos viviendo en Venezuela demuestra que todavía el régimen de Maduro sigue teniendo el poder y que lamentablemente esta amplitud de escenarios que se manejan en la oposición desde los propios líderes, esto ha desinflado realmente la fuerza con la que venía Guairo a principios de año. Y realmente, lo que pasó, por ejemplo, aquí en Madrid, que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no lo recibiera, fue también un gran golpe para la democracia venezolana. Porque allí dices, ¿por qué si lo recibieron líderes políticos de Europa? Lo recibió Boris Johnson, se reunió con Emmanuel Macron. ¿Por qué Pedro Sánchez no lo recibió? Bueno, el que quedó mal ahí realmente fue Pedro Sánchez. Pero te pones a entender literalmente lo que sucede. Y es que, sí, muy bien el apoyo a Venezuela, muy bien toda esa ayuda económica también que ha salido de parte de la Unión Europea para Venezuela, pero hay unos temas internos en Venezuela que se deben resolver para dar ese paso concreto. Y es, obviamente, el de las Fuerzas Armadas. Luis Ceder, ¿cómo fuiste tú a parar a Miss Venezuela? Ay, Luis, imagínate. Este cambio de señas así de... Yo te escucho, es que yo te oigo y yo digo... Te cambio de señas. ¿Qué fuiste tú a buscar ahí? No, 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 Luis. Lo que pasa es que está, obviamente, que las Misses son... Le falta cerebro, ¿no? No, para nada. No, para nada. No, no, no. Mira, todo lo que nos están escuchando, todo lo que nos están escuchando. El trabajo que tú haces, la preparación que tú tienes, dista tanto, en mi opinión, de lo que significa un certamen de belleza. No, para mí también, créeme, a mí también. Pero, ¿qué pasó ahí? No, Luis, mira, o sea, yo fui deportista de pequeña toda mi vida, fui delgada, me gustó la disciplina desde siempre y, bueno, pasó. Yo, nada, era una muchacha de 17 años que empecé a hacer mis desfiles, maté mis tigritos, obviamente, como decimos en Venezuela, empecé a desfilar en las pasarelas con los mejores diseñadores, en una época de oro venezolana estupenda, señores, a los que no saben, en Venezuela hubo un momento bellísimo de la moda, donde, por ejemplo, había desfiles, Roberto Cavalli iba a Venezuela, lanzaba sus colecciones, justo a Barcelona, o sea, diseñadores internacionales y diseñadores locales que, de verdad, vivieron un momento maravilloso, pero, bueno, obviamente empezaron los problemas económicos en Venezuela y ya sabemos dónde está el país en estos momentos, pero, bueno, pasó que, bueno, conocí a Osmel Sousa y, bueno, allí se me planteó la posibilidad de concursar y, bueno, concurso en el Miss Venezuela, lo vi como un trabajo muy específico, algo muy limitado en términos de tiempo y dije, bueno, si voy a estar aquí, lo voy a hacer bien y, bueno, y de verdad que no puedo negarlo, me fue muy bien, o sea, fui al Miss Mundo, quedé clasificada entre las diez finalistas, después Osmel me propuso, mira, niña, este, ya que no importa, no ganaste aquí, está este concurso de Miss International en Japón, ¿por qué no vas? Y yo, bueno, perfecto, vamos, y ese lo gané. Y bueno, y... Pero es como una transición en tu vida. Dieciocho años. Porque de pasar, de los desfiles, de alta costura, que te iba fantásticamente bien, no recuerdo si algunos comerciales también hacías para productos en televisión o no, como fuera, pero suena como una transición razonable de la moda, del mundo de la moda, al mundo de la televisión, donde después participaste en magazines, y luego, yo siempre tengo, cada vez que te veo, me salta a la memoria un viaje extraordinario que hiciste, no me acuerdo si fue a Australia, o dónde fue que hiciste, en condición como embajadora de los derechos humanos, o... Sí, sí. Que fue un viaje como súper interesante en tu vida, que luego, entonces, trasciende ahora, a lo que eres ahora, que eres una periodista tan completa. Luis, es que yo soy muy curiosa, y me gusta, me gusta como que retarme y entender, o sea, ese viaje que hablas es, bueno, yo me casé a los 24 años, me fui a Australia, allí terminé, hice la revalida por tres años más de la carrera de periodismo, eh, mira, me iba a morir al principio del primer año casada, el inglés, no era el inglés realmente académico que necesitaba, y sufrí una depresión súper grande, y mientras estudiaba inglés, ahí es que me fui a Camboya a ser voluntariado por un tiempo, y dije, aquí yo voy a aprender, yo me voy a retar, yo voy a intentar hacer las cosas bien, y bueno, terminé la universidad, gracias a Dios, con honores, embarazada de mi primer hijo, después me fui a los Estados Unidos, viví en Ohio, allí nació mi primer hijo Mateo, que tiene ocho años hoy, me voy a Venezuela, después con mi esposo, también decir, mira, esto era transitorio, nos vamos a Venezuela, nos dimos un tiempo, si las cosas no van bien, bueno, nos vamos y volvemos a saltar el charco, y, y nada, bueno, o sea, estuvimos un tiempito en Miami, nació mi segundo hijo, decidimos irnos a España, porque yo tengo nacionalidad española también, sabemos lo difícil que es estar en Estados Unidos, el tema legal, dijimos, mira, ¿por qué no irnos al país donde gozamos de una nacionalidad, un estatus migratorio, que es mucho más fácil, y bueno, y aquí estoy, ya voy a cumplir cuatro años, ahora estoy terminando una maestría, un MBA, un Master in Business Administration, y, y bueno, trabajando en lo que me gusta, Luis, apasionada, y yo creo que la clave de todo es que, me gusta lo que hago, y me tengo que preparar, o sea, me apuesto tardísimo, yo soy de las que apuesto a mis hijos, y me pongo a leer, a escribir, a estudiar, y bueno, es esa constante, o sea, yo creo que si nos metemos en algo, es importante que sea algo, así sea pequeñito, intentemos hacerlo bien. Yo cada vez que escucho eso, que acabas de decir, me siento tan culpable, yo acuesto a mis hijos, y te voy a decir, ¿por qué? Porque son mis hijos, son mis hijos quienes me acuestan a mí. Mira, mira, si, si Mena debe estar, bueno, aquí tú sabes, ella, ella se lleva los honores. Son las nueve, las nueve de la noche, las ocho y treinta, y mis hijos están, ok, vamos a dormir a los niños, y ya yo estoy roncando, Goy Ceder, ya yo estoy roncando, no puedo más. Bueno, tú eres un tipo de la mañana, un hombre de la mañana, o sea, ya yo no sé de qué horario soy, la verdad. Imagínate. A veces soy de las tres de la mañana, en otras ocasiones soy de las dos y media, a veces soy de las dos del mediodía, ya yo no sé de cuál es el horario mío. Goy Ceder Victoria Azúa Barrios. Un nombre un poco difícil y largo. Goy Ceder Primera. Mira, Goy Ceder, ¿cuál es la percepción que llevan los españoles hoy día de la realeza, frente a tanta dificultad y tanto escándalo? Como te dije al inicio del programa, Luis, es una mezcla de todo, ¿no? Porque históricamente, para los que están con la monarquía y no con la república, o sea, aquí son temas políticos, temas históricos, que, por ejemplo, una familia en España que ha sido siempre de un partido político, por ejemplo, de centro derecha o de derecha, del Partido Popular, ha estado como más cercana siempre a los temas de la monarquía, al apoyo de la monarquía. Sin embargo, los que han estado más alineados con la república, recordemos que, bueno, hay un tema de alineación entre la monarquía y Francisco Franco, y los que están en contra de la monarquía siempre, generalmente, son los de la izquierda. Entonces, de hecho, con la llegada al poder de Podemos y este gobierno de coalición, se ha intentado, desde un inicio, coquetear con lo que es la jefatura de Estado, la penetración de la monarquía en la sociedad española. O sea, el decir, ¿por qué hasta este momento España cuenta con una monarquía que para algunos no es necesaria? Y para otros, sí, es una parte esencial, institucional, histórica, y que debe permanecer en este país. Entonces, es muy complejo decirte, oye, ¿cómo se vive la monarquía? ¿Qué se piensa? Porque es muy personal, ¿no? Y es muy familiar y va ligada a el tema político. Pero sigue estando tan bien dividida en proporciones como lo ha estado en épocas anteriores, o ahí la balanza se inclina un poco a, ya basta de esto, o sí hay que preservarla y hay que defenderla. A mí me sorprende lo que hizo Pedro Sánchez, de defender la posición del rey y acogerlo con respeto y apoyarla. De verdad que me tomó por sorpresa. Totalmente. Es que también con la abdicación del rey Juan Carlos y darle ese espacio a su hijo ha sido como la renovación, ¿no? Y ellos han querido mostrar desde la Casa Real que este rey, y este rey efectivamente lo es, tiende a ser más cercano, estar más inmiscuido en los temas sociales, en los temas políticos. Bueno, su esposa, la reina Leticia, doña Leticia, también ha intentado estar, aunque no como muchos quisieran. Sin embargo, es ese tema, ¿no? Ya el hecho que el rey Felipe VI sea el rey de España hoy día es ya un paso importante a esa transición de la nueva monarquía. ¿Qué es la nueva monarquía? Que, bueno, que apunta a no tener ese protagonismo y ese tema tan conservador y tan elitesco como se pudiera ver, sino algo más cercano. Y sobre todo cuando España en estos momentos está ante una crisis súper dura. O sea, España es el país de la Unión Europea con el Producto Interno Bruto, con la caída más baja de la economía, 18.5%. El que le sigue es Francia, con 13%. Entonces, aquí hay un tema muy grande del desempleo, hay gente que la está pasando mal. Entonces, esos eslabones tan altos de monarquía, eso es chocante también para sectores de la población, ¿no? Mira, Boiceder, y en medio de esta nueva normalidad que todavía no sabemos cuándo inicia ni cómo es, qué forma tiene, de qué color pinta, lo cierto es que la vía digital se ha convertido en una necesidad para todos en las distintas formas en que afecta nuestra vida. En la forma empresarial, en la forma personal, en cómo nos intercomunicamos, en la forma en que uno pide comida y te la llevan a la casa, en cómo puedes darle las clases a tus hijos a la distancia. ¿Cómo estás aprovechando si lo estás haciendo la vía digital tus redes sociales? Mira, de verdad que he estado intentando, bueno, gestionarlas, un poco más, dedicarme un poco más tiempo a intentar actualizar más mis feed, mis espacios, pero yo soy más de calle, ¿no? Como me he tenido que estar saliendo también a hacer reportajes, a hacer los pases en directos, o sea, he intentado como que fue tan fuerte el confinamiento aquí en España, que a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo, que tengo amigos en Miami, que el confinamiento no se vivió como aquí, aquí realmente estuvimos encerrados por completo. esa oportunidad, cuando comienza la nueva normalidad de salir, eso a mí quizás me dio como una necesidad no de apartarme un poco, pero de relajarme en sentido de estar con las redes, hacer entrevistas por Zoom, por ejemplo, dije, no, o sea, vamos a intentar de buscar el rostro, de buscar el protagonista, pero hacerlo de una forma cercana, obviamente, con la distancia de seguridad. De hecho, aquí en España hemos tenido, bueno, hemos dado seguimiento en TVB Network y en especial en mi caso a la crisis de los varados venezolanos en España, que es una crisis que también golpea muchísimo a todos los varados que están en Estados Unidos, que son más de mil. Entonces, bueno, me iba todos los días al aeropuerto de Barajas a hacer los pases en directos e intentaba tener esas historias más cercanas y, bueno, no es apartarme, obviamente, de lo digital, si más bien eso ahorita, si no es que también como fue tan fuerte el confinamiento, tener a los muchachitos, a mis hijos en las clases todo el tiempo aquí, las reuniones, los directos, fue así como que vamos a apartarnos un poco de este espacio de una habitación, de un estudio para salir, coger aire y eso mostrarlo. Entonces, ahí es que me he enfocado un poquito más, ¿no? En hacer más mis reportajes y entregar estas notas periodísticas con más valor visual, ¿no? Mira, bueno, ya tenemos que despedir porque son las 9.53, te mando un abrazo muy grande, un beso, te extrañamos, te queremos mucho y verte es una cosa que uno lo alegra siempre. No, 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 yo a ti, también ver lo que haces con pasión, que te mantienes, que te renuevas, que te caes y te levantas y que inspiras y de verdad que eso es lo más bonito porque estar en otro país, empezar, yo no soy partícipe de eso de empezar de cero porque nadie empieza de cero, todos tenemos una historia y le sacamos punta en el lugar donde estamos y bueno, de verdad que les mando un gran abrazo sobre todo a toda la comunidad venezolana, latina, que está en Miami, que cuídense por favor, cuídense mucho, aquí ya pasamos unos picos fuertes, a nosotros nos preocupan, a mí me preocupan enormemente los números que se están manejando sobre todo en la Florida con el coronavirus y bueno, la idea es de verdad tomárselo en serio porque esto es duro, duro, duro y no solo afecta en la salud sino a toda la economía y socialmente también. Claro que sí, bueno, un beso muy grande, Guisedere, bye bye. ¡Feliz día! Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.